Agradecemos por el apoyo, donde quiero invitar a las veredas vecinas, a los municipios que quieran apoyarnos en esta motocicleta que estamos haciendo de bonitas a la vereda del llanón y queremos invitar a todos los que quieran apoyarnos que es de beneficio para todas las comunidades. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonel David, soy socio activo de la comunidad de la vereda del llanón Cañagona. Estamos pidiendo colaboración para esta motocicleta a todas las comunidades que tanto soñamos tenerla en la comunidad que llegue siquiera a la escuela del llanón para algún día entrar en moto a esa vereda. Muy buenas tardes, mi nombre es Benficio Echeverría Guerra, aconsejado en el municipio de Peque. Hoy me encuentro en esta zona, que es la zona mía, donde estamos trabajando con la comunidad del llanón que estamos haciendo la invitación a las personas que nos quieran seguir acompañando en esta iniciativa que tiene la comunidad del llanón en llevar esta motorruta a la comunidad para subir en una moto y que a futuro pasemos el carro hasta el municipio de Ituano. Buenas tardes, soy Albeiro Zapata, líder comunitario del corregimiento de Lomitas. Hoy nos encontramos apoyando a toda la comunidad del llanón en la motorruta que ellos sueñan tener en la comunidad. Esta vía es la que nos va a conducir hacia el municipio de Ituano. Mi nombre es Dubán Torres, yo soy el presidente del consejo del municipio de Peque y hoy nos encontramos entre las comunidades de Lomitas y el llanón Cañagona acompañando a los campesinos en un convite comunitario. Ellos en este momento están trabajando para llegar posiblemente en sus motos hasta el llanón Cañagona y también se sueñan a futuro pasar por esta vía para llegar hasta el municipio de Ituango. Este es el verdadero desarrollo comunitario, ver las comunidades trabajando y concluimos de que solamente necesitan de la paz para también aportar al desarrollo del municipio de Peque.